No quiero darte mil palabras sin sentido Solo porque riman en una canción Yo quiero entrar en tu dimensión Y darte verdadera adoración No quiero darte mil palabras sin sentido Solo porque riman en una canción Yo quiero entrar en tu dimensión Y darte verdadera adoración Escucho tu sonido y me atrae tu presencia Y cierro la puerta de mi habitación Me encuentro cada cada contigo amado de mi alma Respiro tu presencia y exhalo adoración Y que si solo canto santo, santo Y que si solo digo digno, digno Si mi adoración es para ti no para el hombre Y que si mis rodillas caen Y la gloria Y que si mis rodillas caen Y ahí me quedo hasta vaciarme Gloria sea tu nombre, aleluya Le damos la gracia al Señor en el nombre de Jesús Por darnos la oportunidad de poder estar en esta noche Para hacer este análisis y reflexión delante de todos ustedes Entonces, no es fácil Después de lo que el Señor muestra, el Señor habla Y uno como ministro Poder ver la apatía que hay en muchos Que son del cuerpo de Cristo Y no solamente diría apatía Sino que también La falta de entrega Al Señor El solamente vivir una vida cristiana a medias Una vida cristiana de verdad Que es solamente lo que nos conviene Antes de entrar La verdad Le pedí al Señor que me dijera Que es lo que iba a hablar Para añadir A lo que iba a compartir ahora Y lo único que yo sentía era Entrar a su presencia Entrar en la presencia del Señor Y adorarlo Era lo más importante Es estar en su presencia Y decirle realmente Lo que hay en nuestro corazón Respecto con Él Siento que el Señor El corazón del Padre El corazón del Hijo Están tan entristecidos Porque nos hemos enfocado solamente En nuestro dolor Pero no nos preocupamos del dolor Que hay en Él Él también tiene alma Él también tiene sentimientos Yo sé que por decir esto Hay muchos pastores Que me han crucificado Me han hablado Me han Me han No diría injuriado Pero me han Pasado por un colador Por cosas que Están explícita en la Biblia Y no entiendo Cómo es que no lo puedan comprender Pero a mí La verdad En este punto No me importa Lo que piensen Los pastores O los O los apóstoles O predicadores O quien sea Porque cada quien Va a rendir cuenta De lo que está enseñando A un pueblo Que necesita ser entrenado Y desgraciadamente Hay pueblo Que han agarrado La manía De esos predicadores Y de esos ministros Que están enseñando De acuerdo a su espíritu Así de que Nosotros Necesitamos La verdad Entender A quien realmente Estamos agradando Vamos a agradar al hombre O agradar a Dios Pero al agradar a Dios Tenemos que ser sensible Quien es el siervo de Dios Para poder saber Que está hablando De parte de Dios Porque muchos se agarran De que Yo obedezco a Dios Y no al hombre Y no quieren someterse No quieren obedecer Cuando uno habla De parte de Dios Y dicen No es que Obedezco Y se agarran Del versículo De Juan y Pedro Que dice Obedecemos más Mejor a los hombres Y a Dios Que está actualmente Lo tuercen todo Porque El que El que tiene El espíritu de Dios Sabe y reconoce Quien es el que está Hablando de parte de Dios El Señor Jesucristo Dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y saben Quien soy Quien es su pastor Los que son de Cristo Reconocen La voz de Dios Reconocen Quien es el que Está hablando De parte de Dios Y reconocen De que no es Obedecer al hombre Sino Obedecer a Dios Al saber Lo que está haciendo A través De una sierva O un siervo De Dios Sencillamente Pero El pueblo De Dios Ahora Está siendo Estructurado De una manera Yo lo diría Tan Mal Dirigida Mal Por no decir Malcriada La iglesia Está en un estado De malcriadez Totalmente Que si No le gusta Se van de la iglesia Si se resienten Se salen De los grupos Se van Saltan De un grupo A otro grupo Pero hoy no vengo A hablar De eso Directamente Vengo a hablar De Bueno De Por qué Que nosotros Podemos Nosotros Pedir Emancipación A uno Entendiendo La palabra Ni aun Entendiendo La madurez Pero que es Necesario Para poder Crecer Espiritualmente Correcto Y no estar En prisiones Donde nosotros Estemos Detenido En tiempo En la cual Haga una Estatura Enana Espiritual Así que la Pregunta Que le voy a Comenzar Antes de Entrar A orar Antes de Entrar Hablar De la Palabra Quiero Hacerle Esta Pregunta Habrán Cristianos Que se han Quedado Estancado Espiritualmente Y por qué Habrán Cristianos Enanos Habrán Cristianos Incapacitados Habrán Cristianos Que han Quedado Atrofiados Discapacitados Habrán Cristianos Que han Quedado Mutilados Y por eso Sienten Que hay Parte De su Cuerpo O de Su Ministerio Que no Hay una Conexión Porque Le han Cortado Un brazo Una Pierna Espiritual De su Ministerio De su Llamado O de su Persona Espiritual Ay Yo no sé Por qué Me metí En este Tema Tan pronto Yo no sé Por qué Me metí Será que El enemigo Se ha Aprovechado De un Cristiano Que tiene Toda La promesa De dios Tiene Todo el Poder De dios Disponible Pero por Ignorar Por cobardía Por Sencillamente Por No sé Por inocencia Por desconocimiento Que el Enemigo Se aprovecha Para hacer Lo que Él quiere Con ese Cristiano Aturdirlo De noche Llegar De noche Secuestrar Parte de Su alma Multilar Parte de Su cuerpo Ay 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 Yo quisiera Saber Y quiero Hacer una Pregunta Aquí De lo Que Han Oído Nuestras Enseñanzas De Años Atrás Y que No han Perdido Una Sola Enseñanza Le estoy Hablando A los Que han Sido Fieles A lo Que Dios Ha Puesto En Mi Como Maestro La Pregunta Es Habrá Un momento En su Vida Que Usted Se Ha Levantado De Un Sueño Y Usted Ha Sentido Que Parte De Su Cuerpo Fue Mutilado Se Siente Como Que Su Brazo Fue Desgajado Su Pierna Fue Cortada Su Estómago Fue Abierto Su Cabeza Fue Rolando Y Rolando Y Rolando Usted Ha Sentido Alguna Vez Que Se Ha Levantado Y Siente Que Le Hace Falta Pieza De Su Cuerpo Mutilaciones Espirituales Ay Ay Que Tremendo Habrán Habrán Cristianos Realmente Que Han Tenido Experiencia De Tener Mutilación Espiritual Porque Satanás Se Atreve A Poder Entrar En Tus Sueños A Poder Usar Un Brujo Un Hechicero A Poder Usar Tecnología De Alienígena Para Poder Mutilarte Mutilar Tus Cuerpos Parte De Tu Cuerpo Y No Estoy Hablando De Adopción Para Crear Seres Híbridos Usando Tu ADN De Eso Hemos Hablado Respecto A A Cómo Usan El Semen El Óvulo De Un Hombre Y Una Mujer A Través De La Masturbación A Través La Fornicación A Través Del Adulterio Cómo Usan El Semen El Ovario Los Demonios Para Poder Llevarlo En El Mundo Espiritual Y Poder Hacer En Laboratorios De Los Mundos Dimensionales Seres Híbridos Usando Tu ADN Eso Es Eso Ya Hemos Hablado Y Eso Hemos Orado Cómo Atacar Destruir Seres Que Han Salido De Tu ADN Pero Son Seres Híbridos Que Se Necesita En El Mundo Espiritual Para Poder Atacar A Cristianos A Humanos Porque Tienen Genética Humana Pero Mitad Humana Mitad Diabólica Yo No Entiendo Cómo Es De Que Estamos Enseñando Nivel De Guerra Espiritual Y Todavía No Hemos Comprendido A Decirle Señor Jesús Tú Eres Mi Amo Y Eres Mi Señor Tú Eres Mi Adonai El Dueño Y Señor De Todo Y Aún Así Nos Estemos Comiendo El Uno Al Otro Nos Estemos Murmurando Del Otro Que Aún Así Seamos Desleales El Uno Al Otro Así Que Yo Quisiera Saber Usted Todavía Está Lidiando Con Ser Desleal Al Cuerpo De Cristo Con Ser Desleal A Un Hermano A Una Hermana Hablar De Él O De Ella A Espalda De La Persona Cuántos De Nosotros Hemos Traspasado Ese Límite De Señalar De Murmurar De Criticar Cuando Todo Eso Es Un Plan Del Enemigo Para Que Nosotros Podamos Estar En Retaguardia Y No En La Vanguardia No En En La Ofensiva Y El Estar En La Retaguardia Solamente Estamos Defendiéndonos Y Siendo Muchos Solamente De Des Confiando En Que Otros Harán Tus Peleas Así Que El Día Del Viernes Pero Antes De Entrar Ya Esto Vamos Vamos A Orar Vamos A Dejar Que Sea El Espíritu De Dios El Que Hable Que Sea La Presencia Del Espíritu Santo El Que Ministre Así De Que Yo Voy A Orar Y Voy A Volver A Poner Este Canto Que Me Ministro Profundamente Es Es Una Es Una Hermana Que Canta En Adoración Ya Tiene Muchos Años Yo Tenía Mucho Tiempo Que No Le Escuchaba Y Cuando Lo Volví A Escuchar Me Ministro Tanto Que La Verdad No Pude No Pude Estar Diciéndole Señor Tenía Más De Una Hora Y Media Para Enseñar Para Entrar En El Vivo De Ahora Para Decirle Señor Dime Que Es Lo Que Le Voy A Hablar Y Y Lo Unico Que Podía Sentir Era Adórame Entre Mi Presencia Wow Así que Voy a orar Después pongo Este canto Para Arrancar Con Este Análisis Reflexión Desde Otro Ángulo Que Es Lo Que Dios Quiere Que Es Lo Que Dios Pretende De Ti De Mi Ahora Yo Le Quiero Decir Aquí Que Tenía Que Estar Atento Para Que Cuando Transmitiéramos Por Una Razón El Sistema Se Resetió Para Transmitir Solamente En Privado Yo No Me Di Cuenta Que Esto Pasó El Domingo Entonces Ahorita Que Entré En Vivo Yo Tenía Que Mirar En Mi Otro En Mi Celular Personal En La Cual También Controlo Lo Que Está Saliendo Por Facebook Y Me Di Cuenta Que Se Había Ido Solamente Para Transmitir A Amigos En Privado Inmediatamente Lo Tuve Que Editar Y Ponerlo Al Público Porque Mucha Gente Que No Está En Nuestro Contacto Pero Sigue Nuestra Enseñanza Me Dice Pastor No Me Llegó La Notificación Cuando Usted Está En Vivo Así Que Eso Es No Sé Por Qué El Sistema Se Resetió Solo Y Se Cambió El Diseño No Que Controla Este Sistema Solamente Es Mi Persona Y Otro Hermano Que Es Un Maestro Es Un Joven Pero Ya Sabe Él Todo Lo Que Nosotros Hacemos Aquí Y No Tienen Que Cambiar Ninguna Configuración Ya Pasado Anteriormente Por Si Solo Así De Que Es Algo Que Siempre Tengo Que También Estar Atento De Que Estamos Transmitiendo En Vivo Al Público En General Para Que Leí La Notificación A Todos Así De Que Eso Fue Lo Que Pasó El Día De Ayer Y Tuve Que Hacerlo Después De Que Habíamos Transmitido La Enseñanza Para Que Fue Accesible Al Público Padre Vengo Delante De Tu Presencia Dándote Toda La Gloria La Honra Y La Alabanza Padre Vengo Poniendo Señor A Cada Hombre A Cada Mujer Vengo Poniendo Señor A Cada Joven A Cada Anciano Las Cuatro Estaciones De Vida Delante De Ti Padre En El Nombre De Jesús Tú Que Eres Señor Nuestra Fuente De Vida Tú Que Tienes Señor En Tus Manos Señor El Aliento De Nuestra Nariz Hoy Te Pido Misericordia Hoy Te Pido Señor Que No Nos Trates Señor Conforme A Nuestros Pecados Voluntarios Involuntarios Pecados Señor Por Rebeldía O Por Inocencia Pecado Por Inconsciente O Consciente Padre En El Nombre De Jesús Vengo A Clamar Misericordia De Acuerdo A Tus Bondades Y De Acuerdo A Tus Misericordia Padre En Nombre De Jesús Pido Que El Espíritu De Dios Hable A Cada Uno De Nuestros Corazones Padre Que Nosotros Podamos Entender Que Lo Que Tú Quieres Que Escuchemos Que Actuemos Hoy 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 Pongo Delante De Ti Para Que Tú Hables A Tu Pueblo Para Que Tú Hables A Través De Mi Boca Para Que Tú Ese Señor Mis Pensamientos Señor Y que No Sea Mi Alma Hablando Que Cada Uno Lo Que Me Están Escuchando Verifiquen Su Espíritu Y Con Escritura Lo Que Hoy Se Va A Reflexionar Y Analizar Atamos Ahora El Poder De Las Tinieblas Y Declaro Que Todo Brujo Hechicero Que Escuche Esta Enseñanza Los Ángeles De Jehová Los Ángeles De Fuego Y De Gloria Agarren A Latigazo A Cada Brujo A Cada Bruja A Cada Satanista En El Nombre Jesús A Cada Ahora Uno De Ellos Su Almas Señor Sean Ahora Con 70 Latigazos Por No Querer Arrepentirse Sabiendo De Que Ellos Están Sirviendo A Un Ángel Caído Están Sirviendo A Un Ser Vencido Pero Que Señor No Quieren Convencerse Porque Aman Más El Pecado Ama Más Señor La Inmundicia Ama Más Señor El Poder Que El Diablo Le Ha Hecho Creer Que Tienen Pero Que Todo Señor Es Solamente Temporal Porque No Puede El Diablo Darles Vida Eterna No Les Puede Prometer Vida Eterna Y Los Usa A Ellos Y Declaro Ahora Que Los Ángeles De Jehová Atraviesen Con La Lanza De Jehová El Espíritu De Todo Brujo Y Hechicero Que Este Ahora Viendo Esta Transmisión En El Nombre De Jesús Y Los Atraviesen Con Los Ángeles Viajeros Del Tiempo Vayan Ahora En Tiempo Y Espacio Desde Hoy Hasta El Pasado Hasta 1500 2000 Años Atrás Y Atraviesen El Espíritu De Esos Brujos Y Hechiceros En El Nombre De Jesús Hoy Declaro Sentencia Sentencia A La Dinastía En El Nombre De Jesús De Toda Descendencia Ahora Señor De Hombres Lobos De Vampiros De Híbridos Padre Que Vienen Transmutando De Generaciones En Generaciones Hoy Declaro Que Esa Dinastía De Descendencia Inmunda Ahora Se han Atravesado Con la Lanza De Jehová Y La Espada De Fuego Ahora Los Encuentra En Todo El Territorio De Este Planeta En El Nombre De Jesús Padre Te Doy La Gloria Y La Honra Que Solamente Señor Aquellos Señor Que Entiendan Lo Que Estamos Hablando El Espíritu De Dios Le Haga Señor Crecer A Otra Dimensión Y Aquellos Padre Que Solamente Están Aquí Solamente Para Observar Y Burlar Que Seas Tú Señor Reprendiéndolos A Ellos Que Seas Tú Lidiando Con Ellos Te Doy La Gloria Y La Honra Padre En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Vamos A Poner Este Canto Como Le Dije Y Vamos A Comenzar Con La Enseñanza Gracias Señor Gracias Señor Señor No quiero Darte mil Palabras Sin sentido Solo porque Riman En una Canción Yo quiero Entrar En tu Dimensión Y darte Verdadera Adoración Así es Señor No quiero Darte mil Palabras Sin sentido Solo porque Riman En una Canción Yo quiero Entrar En tu Dimensión Y darte Verdadera Adoración Escucho Tu sonido Y me Atrae Tu Presencia Y cierro La puerta De mi Habitación Me encuentro Cada Cada Contigo Amado De mi Alma Respiro Tu presencia Y exhalo Adoración Y que Si solo Canto Santo Santo Y que Si solo Digo Digno Digno Y paso Pasoras Pronunciando Tu nombre Si mi Adoración Es para ti No para el Hombre Y que Y que Si mis Rodillas Caen Hay Pasoras Pasoras Y que Si solo Si solo Canto Santo Santo Y que Si solo Digo Digno Digno Y paso Pasoras Pronunciando Tu nombre Jesús Si mi Adoración Es para ti No para el Hombre Y que Si mis Rodillas Caen Y Ahí Me Quedo Hasta Vaciarme Aleluya Gloria sea El nombre Del Señor Le doy Gracias a Dios Por esta noche Por esta oportunidad Que nos das El Señor A cada uno De nosotros Saludo a todos Los que están Viendo en este Momento A todos los Hermanos De diferentes Países En diferentes Continentes Continente Asiático Europeo Americano El El Continente De Australia Hasta Japón Bendiga a todos Los hermanos Que nos van a Escuchar En esos Lugares La hermana Que está cantando Se llama Doriana Goins Vive en Argentina Yo le pedí Permiso a ella Para usar Sus videos Musicales De canto El día De Ayer Ella Pudo ver No sé Yo sé Cuánta cantidad De mensajes Le han llegado Pero gracias a Dios Me pudo contestar Y me dijo Pastor Usted tiene Todo el permiso Para usar Todos los videos De los cantos Que son Del ministerio De ella Para Lo que usted Necesite En lo que usted Lo quiera usar Así que gracias a Dios Tenemos permiso De ella De usar Estos videos Por eso Es que lo pasé Así Así de que Gloria a Dios Que Dios me lo bendiga A todos El día Del viernes Nosotros Hablamos acerca De lo que es Emancipación Del alma Del tiempo Kairos Y Kronos Satanás Ha venido A través De los tiempos De Adán Manipulando El tiempo Kronos Y tiempos Kairos De donde La mitología Griega Nos traen Todo lo que es La potestad En la manera Como ellos Lo justifican De la cual Ellos Le dan Esa legalidad A esa potestad De tener control Sobre los humanos Nosotros sabemos De que todo Es una artimaña Satánica Para que Ellos tengan Esta validación Sobre los humanos Creyendo De que ellos Son esos dioses Que formaron A los seres humanos En diferentes países Diferentes lugares Así de que Yo le quiero Traer La verdad Este Este análisis De lo que Señor me hizo Hablar Del libro De Efesios Capítulo 4 Versículo 22 Al 24 Que dice así Encuentra A vuestra Anterior Manera De vivir Dice Despojaos Del viejo Hombre Eso lo expliqué De una manera Bastante Específica El viernes Línea Por línea Que significa Cada uno De ellos Yo lo que Quiero es Reflexionar Que es lo que Dios Realmente Nos está Hablando En esta noche Que es lo que Dios quiere De ti Que es lo que El enemigo Hace A espalda De la iglesia Que no nos Estamos dando Cuenta De la estrategia Del enemigo Para que la iglesia No crezca No avance Sabemos De antemano De lo que Dije el día De ayer De que Están usando Tecnología Están usando La inteligencia Del hombre En la química En la física En la biología Como ellos Pueden Por años Estar fumigando La tierra Para alterar No solamente El medio ambiente Sino también Para enfermar A la gente Y para Disminuir La población Mundial Con enfermedades Y con síntomas De Yo no diría Tanto Ellos le llaman Enfermedades Contagiosas Hereditarias Pero que realmente Son diseños Para Mermar La población Terrenal La iglesia Se ha quedado Un estado De que cree De que porque La medicina Lo dice De esa manera Lo aceptamos Como dice Nos tragamos El camello Y no nos estamos Dando cuenta Que la iglesia Que es el organismo Que tiene El poder Para detener Estas Armas Que el enemigo Está usando A través Del mismo Hombre ¿Por qué? Porque nosotros Creemos Que el poder Sobrenatural De Dios Solamente Se manifiesta Como se manifestaba En el antiguo Testamento A través De una columna De fuego A través De que se abre El mar Y creemos De que si Esas cosas No suceden Nosotros Entonces No estamos En el poder De Dios Cuando Jesucristo Dijo El Bienaventurado Más El que cree Sin haber visto Cuando el Señor Le dijo Al centurión No he visto Una fe Más grande En todo Israel Que la fe De este hombre De que le dijo Jesús Tú no tienes Que ir A mi casa A poner manos Sobre mi criado Solo di la palabra Y será hecho Di la palabra Y será hecho Y cuando Él llegó Él preguntó A qué hora El siervo Fue sano Y cuando Le dijeron La hora Él supo Que era La misma Hora Que Jesús Había dicho Que estaba sano Que estaba hecho Ahora Pero la iglesia De ahora Que ha sido Estructurada De diferente Forma y manera Por una Reforma Humana El día De hoy No lo estoy Diciendo Por criticar Eso solamente Estoy hablando Cómo es El corazón Egoísta De los hombres Que quieren El poder Sobre la iglesia Que quieren Que creen Que tienen El poder Sobre el cuerpo De Cristo Cuando no se dan cuenta Que nosotros Los que estamos Sirviendo Solo somos Siervos Del Señor Y siervo De ustedes Nada más No estamos Aquí para Controlar A nadie El que Se dejen Va a buscar Del control Que tengan Sobre ustedes Ustedes Son los que Van a Ay Dios Santo Les voy a decir Una gran verdad Que tal vez Para muchos Esto va a ser Una Un pecado Lo que voy a decir Un sacrilegio Una apostasía Mucha gente Lo va a creer Así de esta manera Hay iglesias Ay yo no sé Si decirlo Yo no sé Si decirlo La verdad El libro De Efesios Dice Que nosotros Tenemos Que despojarnos Del viejo Hombre Despojarnos Del viejo Hombre Porque el Apóstol Pablo Está insistiendo En todas Sus cartas De despojarnos De una Naturaleza Contaminada Que aunque Está inherente En este Cuerpo Pero que Por el poder De Dios Ya no Tiene autoridad Pero que Muchos de Nosotros No lo Hemos Entendido No lo Hemos Comprendido Bueno Muchos Me están Diciendo Que quiere Que yo Lo Diga Porque Me estoy Detiniendo En decir Algo Que tal Vez Para Muchos Va a Ser No sé No sé No sé La verdad Pero lo Voy a Decir Y es Aquí Donde Entra La Realidad De Que Tú Desarrolles Ese Nuevo Hombre A Que Crezca La Estatura Del Barón Perfecto En El ADN Del Padre Que Tienes En Ti Ahora Usted Tiene Que Saber Que Tiene Que Tener Discernimiento Espiritual Pero Porque Por Culpa Del Que Sea Tu Pastor Del Que Sea Tu Cabeza Ya sea Que Se Llame Apóstol Profeta Si Esa Persona Está Viviendo Una Vida Doble Una Vida O Mejor Dicho También Una Vida De Engaño Que Sea Que Sea Un Brujo Un Satanista Que Se Haga Pasar Como Apóstol Como Profeta O Que Fue Satanista O Fue Brujo Se Convirtió A Cristo Pero Que Le Gusto Más El Poder Que Están Haciendo Cosas Que A Dios No Le A Le A Y Lo Voy A Decir Aquí Hay Iglesias Enteras Que Están En Cárceles Espirituales Cerca Del Infierno En En Lugar Donde Satanás Tiene Una Asignación A Las Iglesias Hay Iglesias Enteras Que Están Enjauladas Aprisionadas La Iglesia Entera Por Culpa De Los Líderes Por Culpa De Esos Líderes De La Mesa Directiva De Que Están Por Culpa De Ellos De Cómo Ellos Están Administrando Que A Dios No Le Agrada La Iglesia Entera Ese Templo Esa Congregación Está Aprisionada Todos Todos En Cárceles Espirituales Y Esa Cárcel Espiritual Si No Salen De Esa Cárcel Espiritual Van A Terminar Sus Días Como El Enemigo Quiere En Sus Diseños Por Eso Es Que Muchos Cristianos No Van A Poder Entrar A La Vida Eterna Porque Fueron Prisioneros Y Por No Querer Obedecer La Voz Del Espíritu Santo Van A Ser Esclavos Y Volver A Caer En Cosas Que Hacían Antes Pero Que Ahora Van A Justificarlas Con Una Doble Vida Una Doble Vida Cristiana Nosotros No Queremos Eso Nosotros No Queremos Eso Y Yo En El Nombre De Jesús Yo Le Pido A Dios Que Si Nosotros Realmente Vamos A Vivir Una Vida Que Vamos A Esclavizar El Y A Mejor Que Dios Nos Corte Que Dios Mejor Nos Corte Para Contar Nosotros No Ser Lo Que Tenemos Que Ensuciar Nuestras Manos Todo Por La Fama Todo Por El Poder Todo Por Por La Ambición Todo Por La Gloria Vamos A Llevar A Toda Una Cantidad De Gente A Que Estén Apresionada Cerca Del Infierno Para Que Sean Torturados En El Espíritu Y Vivan En La Vida Natural En La Vida Terrenal Una Vida Miserable Porque Están Siendo Torturados En Las Cárceles Espirituales Porque La Iglesia Entera Está Encarcelada Esto Yo Ya Lo Hablé Con Las Cárceles De Oscuridad Hace Más De Año Y Medio Atrás Cuatro Tipos De Cárceles Espirituales Y El Cuarto Es El Más Terrible Usted No Quiere Estar En La Cárcel Espiritual Número Cuatro Que Habla Que El Padre Dios Es El Que Encierra En Cárceles Espirituales Aquel Que Lo Desagrada Aquel Que Lo Hace Que Se Irrita Aquel Que Lo Hace Que Su Corazón Se Angustia Y Se Enoje Y Si usted No Me Quiere Creer Vaya Y Busque Las Enseñanzas De Las Cárceles Espirituales Que Fueron Cuatro Videos Y Ahí Lo Hablo Bien Clarito No Sé Por Dios Me Está Haciendo Que Regrese A Decir Esto Hay Iglesias Enteras Hay Congregaciones Enteras Que Están En Prisiones Espirituales Y No Importa Y Lo Voy A Decir Aquí Por Lo Que Entiendo El Mundo Espiritual No Importa Si Te Cambias A Otro Ministerio Si Tú No Renuncias A Esa Cobertura En La Cual Te Encarcelaron Espiritualmente Por Culpa De Ser Líder Por Culpa De Ser Liderazgo Y Tú No Renuncias A Esa Cobertura Y Y Sale De Ella Y Entras A Otra Que Tal Peor Todavía Por No Tener Discernimiento Por Y O Por El Miedo De Que Que Van A Decir Usted Cree Que A Dios Le Importa Que La Iglesia Estén Cerradas Si Cuando Todas La Iglesia Estaban Abiertas La Iglesia Estaba En Un Estado De Pecado Como Usted Se Imagina Y Dios Tuvo Que Sacudir En El Año 2019 Sacudir La Iglesia Para Que Despertara Y Aún Así Muchos No Han Querido Despertar Medio Despertaron Y Ya Volvieron Otra Vez A Vivir Una Vida Como Les A Ellos Les Les A Pablo Dice Despójense Del Viejo Hombre Despojense De esa Manera Anterior De Vivir En La Cual Si Nosotros No Nos Despojamos Voluntariamente A Renunciar A Emanciparnos De Ese Estilo De Vida Que Estamos Que Muchos Están Suspendidos En El Tiempo Kairos En El Tiempo Kronos Yo Creo Que Muchos No Entendieron Que Lo Que Fue Lo Que Yo Quise Decir Que Es Estar Suspendido En El Tiempo Kairos Tiempo Kronos Recuerde Gracias Pastora Marilina Por Poner El Enlace Ahí Está Ahí Está La Pastora Marilina Poniendo El Enlace De Youtube De Esa Enseñanza De Lo Que Les Acabo De Dar Les Puso Dos No Caiga En Las Cárceles Espirituales Donde El Padre Lo Vaya Poner Porque Usted Y Yo Lo Hagamos Enojar Porque Si El Padre Nos Mete En Cárceles Espirituales Ahí No Hay Ayuno Ahí No Hay Acto Profético Que Nos Vaya Sacar Hasta Que El Padre Decida Sacarlo Y Para Eso Ay 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 Ahora Entiendo Ahora Entiendo Por Que El Señor Me Habló Después Que Estaba Yo Sabe Por Que Me Oye La Voz Así Afónica Perdóneme Pero Estaba Llorando En la Presencia El Señor Cuando El Señor Me Dijo Me Hizo Sentir Adórame Métete En la Presencia Y Yo Mosqueaba Y Mosqueaba Y Lloraba Y Por Eso Me Quede Así Un Poquito Afónico Con Como Que Tuviera Resfriado Pero No Es Y Trato De No Hacer Esto Que Acabo De Hacer En El Micrófono Así De Que Ahora Entiendo Por Que Dios Me Dio Estos Versículos Que Voy A Compartir Al Final Hasta Ahorita Lo Estoy Entendiendo No Lo Entendía Ese Señor Pero Por qué Wow No Quieras Caer En Cárceles Espirituales Todo Porque Hicimos Enojar A Dios A un Punto De que Ya Dios Dijo Hasta aquí No más Basta Hasta aquí Llegó Mi Paciencia Si Él todavía Nos ama Ay Ay No Tengo No Tengo Todos Los Versículos De donde 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 La Biblia Enseña Que Dios Pone En Cárceles Espirituales Aquellos Que Se Revelan Contra Aunque Sean Hijos Siervo De Dios Yo Quisiera Saber Por Qué Hay Personas Que Quiere Entrar Al Enlace Ahorita Que Estamos En La Enseñanza Prefiere Mejor Irse A Ver Eso Terminar Todo Lo Que Estamos Hablando Se Da Cuenta Cómo Es Que Hay Personas Que Les Pica El Oído Para Escuchar Para Saber Qué Es Qué Hay En El Mundo Espiritual Qué Hay Con La Brujería La Hechicería Y Ni Siquiera Pueden Controlar Las Emociones Del Alma Que Pablo Dice Ustedes Tienen Que Despojarse Del Viejo Hombre Cómo Vamos A Si Todavía Hay Odio Si Todavía Hay Rencilla Si Todavía Hay Pleito Entre Nosotros Pablo Les Estaba Diciendo Cómo Es Posible De Que Todavía Ustedes Se Comen El Uno Al Otro No Se Perdonan Que Que Aquellos Dicen No Es Que Sirvieron La Mesa Y No Nos Dieron A Nosotros Hay 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 Preferencias Y Hay Inconformidad Hay Angustia Aquellos Le Dieron Las Mejores Cosas A Nosotros Nos Dieron Lo Que Sobró Pasará Eso Dentro De La Iglesia Realmente O Estoy Inventando Ahora Hace Mucho Tiempo Yo Dije Que Cuando Nosotros Hablamos De Guerra Espiritual Y Nos Metemos En Lo Que Es Brujería Hechicería O Usted No Sabe Cuántas Veces Se Comparte Este Video Pero Cuando Hablamos De Otra Cosa Que No Tiene Que Ver Con Eso Tiene Que Ver Ni Siquiera Un Tercio De Lo Que Se Compartió Porque Porque La Gente Quiere Oír Más De Las Cosas Del Ocultismo De Satanás De Lo De Dios Y Que Lo Que Dios Quiere Si Al Final Satanás Va A Ser Echado En El Lago De Fuego Ya No Va A Ser Juzgado Ya Fue Juzgado Y Aún Así Hay Gente Que Tiene Esa Picazón De Saber Que Es Aquella Que Ni Siquiera Entiende Todavía Cómo Tomar Dominio Sobre Sí Mismo Y Quiere Aprender Cosas Más Profunda Y No Sabe Cómo Salir De Las Cárceres Espirituales Porque Hay Gente Que Ni Siquiera Sabe Cómo Subir A Las Cortes Del Cielo Que Le He Repetido Muchas Veces Muchas Veces Lo He Repetido Cómo Subir A Las Cortes Del Cielo Cómo Pedir Una Audiencia Y En Las Cortes Del Cielo No Se Puede Manifestar Emoción En Guerra Espiritual Usted No Puede Manifestar Emoción Eso Es Gravísimo Pero Como Hay Mucha Gente Que No Entiende Lo Vaya Y Busque Estudie Repase Cómalo Para Que Usted Pueda Entender No Puede Estar En Este Nivel Si No Viene De Abajo En Niveles Así Es Exaltan Más Al Enemigo Que A Dios Mismo Gracias Maestra Tremendo El Apóstol Pablo Dice En Cuanto Tu Manera De Vivir De Antes A Como Eras Antes Si Eras Una Persona Explosiva Ser Una Persona Tímida Era Una Persona Engreída Orgullosa O Era De Esa Persona Que Siempre Quería Demostrar Que Eres El Primero En Todo O Eres Esa Persona Callada O Eres Esa Persona Que Murmuraba O Era Esa Persona Que Le Gustaba Sembrar Discordia Crear Pleitos Para Después Tú Hacerte El Héroe Eso Yo Lo He Visto Entre Pastores Pastores Que Crean Disensión Pleito Entre La Mima Congregación Y Después El Pastor El Que Se Hace El Héroe El Héroe Al Al Hacer Una Alianza Al Hacer La Paz Y Él Es El Mismo El Que Instigó La Crítica La Murmuración Y El Chisme Se Lo Digo Se Lo Digo Porque Soy Testigo Y Y De Eso Hablé Cuando Hablé De Dictadores Espirituales Wow Mucha Enseñanza Que No Se Repite Pablo Dice Desaste Haz Desaste De De Esa Manera Anterior De Vivir De Lo Que Era Tu Pasado De Lo Que Fue Primero Primero De Que De Lo Que Fue Primero Antes De Venir A Cristo Eso Que Estaba Antes De Venir A Cristo Pablo Dice Deshácelo Sácalo Deséchalo Pero Muchos De Nosotros No Hemos Hecho Eso Muchos De Nosotros Todavía Abrazamos El Viejo Hombre Nos Gusta El Viejo Hombre Nos Gusta Esa Manera De Actuar De Reaccionar De Pensar Todavía Llevamos Año En Cristo Y Todavía No Analizamos Cómo El Espíritu De Dios Nos Quiere Moldear A La Estructura De La Estatura De Cristo Pero Todavía Nosotros Luchamos Contra El Espíritu Santo Porque Porque No Queremos Soltar El Viejo Hombre No Queremos Soltar Ese ADN Contaminado Que Viene En La Naturaleza Humana Pero Que En Cristo Ya No Tiene Autoridad Nosotros Le No Podemos Servir A Dios No Podemos Servir Al Diablo Nomás Ya El Diablo Ya No Es Nuestro Señor Era Nuestro Señor En Chiquito Una Es En Chiquito Cuando Estábamos En Las Tinieblas Él Era Que Nos Controlaba Traíamos Su ADN Pero Cuando Venimos A Cristo Se Rompió Ya No Hay Ninguna Conexión Entre La Luz Y Las Tinieblas Entonces Usted Tiene Que Decidir O Usted Vive Usted Dio Decidimos Vivir En El ADN Del Cristo Resucitado La Semía Incorruptible Que Dice Primera De Juan Esa Semía Incorruptible No Puede Pecar Pero El Que Dice Que No Tiene Pecado Es Mentiroso De Que Está Hablando Juan Juan Está Hablando De Las Dos De Los ADN Que Batallan En El Alma Del Hombre Pablo Dijo Yo Quiero Hacer Lo Bueno Pero No Puedo Lo Que Quiero Hacer No Puedo Y Hago Lo Que No Quiero Que Hombre Más Desgraciado Soy Pablo Se Estaba Dando Cuenta De La Lucha Interna Entre El Viejo Hombre Y El Nuevo Hombre Y Hasta Que El Descubrió Que El Viejo Hombre Está Totalmente Vencido No Tiene Legalidad Porque Cristo El ADN De Cristo Es el ADN Más Grande Más Poderoso Que Existe En Todo El Universo Cómo Es Posible Que El ADN Del Diablo Pueda Más Que El ADN Del Dios Sobrenatural Que Creó El cielo Y La Tierra No Lo Entiendo Pero Por Falta De Conocimiento Pero Por Falta De Entender Que Es Lo Que Dios Dice Es Que Nosotros Hemos Y Que Y Las Iglesias Solamente Están Chupando La Sangre De La Gente Sacándote Solamente Tu Dinero En Vez De Enseñarte Cómo Vivir Una Vida Que Agra A Dios Y Llevarte A Los Niveles De Guerra Espiritual Correctamente Pero Cómo Vas A Ir A Guerra Espiritual Si Todavía Nosotros No Sabemos Ni Siquiera Cómo Rendir El Alma A Los Pies De Cristo Creer Que Rendir El Alma Es Ir Al Altar Pegar Dos Tres En El Altar Y Esto Ya Rendí Mi Alma No Esto Es De Todos Los Días Pablo Lo Dijo Que Todos Los Días Ustedes Se Presenten Como Un Sacrificio Vivo Santo Agradable Dios En Vuestro Culto Racional En Tu Manera De Pensar En Tu Razocinio En Ese Servicio Es Que Vas A Presentar Tu Cuerpo En Sacrificio Vivo Santo Y Agradable A Dios En Otras Palabras Tú Y Yo Tenemos Que Decidir A Quién Vamos A A A A Desde El Momento Que Abre Los Ojos Y Te Vas A Levantar Para Ese Otro Nuevo Día Tú Vas A Decidir A Quién Vas A A A A A A A Y Hay Una Lucha Interna Hay Una Lucha Interna Pablo Pablo Se Fue A Profundidad En El Libro De Romanos Del Capítulo 6 Hasta El Capítulo 8 Mejor Dicho Todos Romanos Donde Pablo Dice Hay Una Lucha Interna ¿Por Qué? Porque El Viejo Hombre La Vieja Naturaleza Pelea Para que No Hagas Las Cosas Del Espíritu Y El Espíritu Pelea Hace Una Lucha Hace Una Guerra Contra El Viejo Hombre Para que No Haga Las Cosas De La Carne Porque La Obra De La Carne Traerá Muerte Entonces Usted Dice Y Esta Guerra No Es Que Es Es Que Cuando Tú Llegas Al Entendimiento De Que ADN Tú Tienes Entonces Tú Te Dar Cuenta Guau Yo Ya Soy Hijo De Dios Ya Cristo Vive En Mi Tengo El ADN Del Padre Ya Satanás No Tiene Control Sobre Mí Entonces Cuando Vas A Comenzar A Caminar En Victoria Tomando Dominio Sobre Ese Terreno Que Antes Satanás Controlaba Que Antes Tu Carne Controlaba Que Antes El Alma Estaba Acostumbrada Malcriada Totalmente En Desorden Pero Que El Alma Tiene Que Aprender A Ponerse En Orden Usted Cree Que El Alma No Estaba Totalmente Satisfaciendo Lo Deseo De La Carne Y Que Ahora En Cristo El Alma Tiene Que Aprender Obediencia No No Dice La Biblia Que Cuando Cristo Jesús Lo Encontraron Por Tres Días Que Se Había Perdido Supuestamente Y Lo Encontraron En El Templo Le Dijeron Que Has Hecho Jesús Por Que No Haciste Esto Y Le Dice Que No Se Dan Cuenta Que Yo Tengo Que Hacer La Voluntad De Mi Padre Y Dice La Biblia Que Desde Ese Momento Jesús Regresó Y Se Sometió A José Y A María En Obediencia En Obed Y Dice Y Aprendió Obediencia No 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 Un Momento Un Momento No Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Hecho Carne Si Jesús Es Dios Hecho Carne Pero Sin Pecado Sin La Semilla Adámica Cuerpo Humano Sangre Humana Pero Sangre Santa Porque No Trae La Semilla Del ADN Satánico En La Carne Del Hombre Porque No Nació Por Semen Humano Jesús Nació Por El Poder Del Espíritu De Dios Cuando Su Óvulo Fue Fecundado Por El Poder De Dios Entonces El Alma De Jesús Es Una Es Un Alma Divina Es El Alma Del Hijo De Dios De Dios Mismo No Un Momento Estoy En Lo Correcto O No Estoy En Lo O Usted Quieren Biblia Usted Quieren Versículos De Lo Que Estoy Hablando Usted Quieren Versículos Para Que Yo Le Demuestre De Que El Alma De Jesús Es El Alma Divina Es Una Alma De La Persona Del Hijo De Dios Del Dios Mismo Que Resucitó Yo Espero Que Estén Entendiendo Lo Que Estoy Hablando Si Jesús Es Dios Hecha Carne No Lo Dice La Escritura Si Jesús Es Dios Hecha Carne Hombre Humano En La Perfección Entonces El Alma De Jesús Esa Es Un Alma Divina Sin Pecado Si El Alma De Jesús Es Un 100% Humana 100% Dios Quien Esta De Acuerdo Lo Que Acabo De Decir Escuche Estamos En Análisis Y Reflexión Estamos Analizando Y Reflexionando En La Palabra Usted Péselo En Su Corazón Si Lo Que Yo Estoy Diciendo Está Fuera De La Biblia O No Si El Alma De Jesús Es Igual Al De Los Hombres Por Lo Cual Él Tomó Tu Lugar Y Mi Lugar Entonces Si El Alma De Jesús Es Igual Que La Nuestra Quiere Decir Que Jesús Tenía Mente Voluntad Y Emoción Mente Voluntad Y Emoción Ahora Dígame Si Jesús Tenía Mente Una La Parte Para Procesar Para Analizar Para 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 Poder Razonar No Fue Y Donde Fue Tentado A Través De La Escritura Cuando El Diablo Le Dijo Si Tú Eres Hijo De Dios A Donde Lo Quiso Hacer Dudar En El Corazón O En La Mente A Donde Fue Que Jesús Tuvo Que Sacar De Los Archivos De La Escritura Que Desde Pequeño Leía La Biblia Porque Él No Peleó Con Satanás Como Dios Lo Peleó Como Hombre Jesús Tenía Que Aprender La Escritura Exactamente Como Estaba Ay Ay Yo No Sé Cuánta Gente Cree Que Jesús Peleó Con El Diablo Siendo Dios Jesús No Peleó Porque Entonces Hubiera Sido Una ¿Cómo Le Puedo Decir Un Combate Ilegal Jesús Tenía Que Vencer Al Diablo En El Terreno Humano Donde El Primer Adán No Pudo Vencer Jesús Venció Al Diablo Usando 100% La Capacidad Mental De Su Razonamiento Basado En La Palabra No Atacó Satanás Las Emociones De Jesús No Atacó Satanás Las Partes Sexuales De Jesús Cuando Le Trajeron A La Mujer Adúltera Sin Ropa No Escuche Bien Y Lea Bien La Escritura La Trajeron A Esta Mujer Sin Ropa Usted Cree Que Jesús Que Dice La Biblia Fue Tentado En Todo Usted Cree Que Jesús No Fue Tentado Sexualmente Cuando Sus Hormonas Como Hombre También Llegaron A Su Punto Más Alto No 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 Yo No Sé A Qué Dios Tú Estás Sirviendo Pero El Dios Que Yo Sirvo Es Un Dios Que Entiende Tu Situación Porque También Fue Hombre Entiende Tu Dolor Entiende Cada Área De Tu Vida Que Estás Viviendo No Jesús También No A Jesús También El Diablo Le Atacó A Través De Las Emociones Cuando Miraba La Injusticia Cuando Miraba Como Los Soldados Romanos Golpeaban Mataban Asesinaban Asesinaban Tú Crees Que Jesús No Vio Pero Él Se Tuvo Que Mantener Dentro Del Margen De Su Propósito Divino Por eso Fue Que Judas Lo Traicionó Porque Judas Era Uno De Los Revoltosos De Este Barrabás Como Vio Que Jesús No Iba A Ser El Rey Físico Dijo No Entonces Estoy Equivocado Este No Es El Rey Que Se Nos Ha Prometido Pero Después Ya Sabemos De Que Judas Tuvo La Revelación Final De Que Él Era El Hijo De Dios Cuando Jesús Vio La Angustia De Que Iban A Pedrear A A A Esta Mujer A La Mujer Adúltera Tuvo Compasión De Ella Tuvo Compasión Aún De María Su Madre De Que Quedó Sola Viuda Y Jesús Tuvo Que Hacerse Cargo Como El Hijo Mayor De Hacerse Cargo De La Economía De La Vida De María Cuando Jesús Estaba En La Cruz Le Dijo A Juan He Aquí Tu Madre Y A Ella Le Dijo He Aquí Tu Hijo Hizo Una Transferencia De Responsabilidad Ay Wow La La Biblia Dice Que Jesús Siendo Niño Tuvo Que Aprender Obediencia A Sus Padres Obediencia Cuántos Hijo Hijo Usted Usted Le Da Una Orden Y No Le Hacen Caso A Los Padres Cuántos Hijo Hoy Creen Que Por Hacer Una Por Obedecer Al Padre O A La Madre La El Padre Y La Madre Le Tienen Que Pagar Con Una Recompensa Con Aquellos Yo Lo He Visto En Muchos Hogares Cuánto De Lo Que Estamos Aquí Aún En La Iglesia Por Porque Creemos Que Hacemos Algo Hay Que Recompensarlo Una Cosa Ser Agradecido Una Cosa Es Llamarlo En Frente Una Vez Al Año Y Decirle Agradecemos A Dios Por La Vida De Este Mujer De Este Varón Por Lo Que Han Hecho Y Si Me Explico Una Cosa Es Darle Una Un Premio Un Regalo Lo Que Dios Les pone El Corazón A Los Ministros En Agradecimiento Wow Des Hombre Cuanto Todavía No Hemos Entendido Ese Versículo Pero Estamos Tan Enfocado En Querer Hacer Guerra Espiritual Y Después Dice Porque El Diablo O Los Demonios No Me Obedecen Porque Satanás No Me Obedece Porque Me Sigan Atacando Porque Todavía Me Vienen A Perturbar En Mis Sueños Hablando De Los Sueños Y Es Aquí Donde El Enemigo Se Aprovecha De Estos Cristianos Que Aprenden A Querer Hacer Guerra Espiritual Pero Que Todavía El Diablo Llega A Atacarte De Noche Ataca Tus Sueños Te Ataca Físicamente Siente Que Te Jalan El El Pie Que Te Llegan A Manosear Y Tú Dices Pastor He 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 Atado Espíritu Incubo Sucubo He Atado Asmodeo He Atado A Lilith He Atado A Al Kraken A La Potestad De Kraken Atado Apolion A Neptuno A Tritón A Tonto Principado Y Potestad De Los Mares Que Tiene Que Ver Con Toda Perversión Sexual Wow Le acabo De dar Una Lista Amén También De Vitru Vitru De Vitru Vitru Es Una Serpiente Que Se Mueve Entre Lo Que Es La Homosexualidad Y El Evianismo Y La Perversión Sexual Ese Es Un Demonio Una Potestad También Amén Gracias Por Recordarme Ahora Aquí Donde Yo Quiero Entrar Si Tú Y Yo No Hemos Aprendido A Rendir Nuestra Alma Al Señor Entonces Nuestro Viejo Hombre Todavía Todavía Va a Querer Adjudicarse Lo Que Antes Le Gustaba Y Practicaba Pero Ahora El Problema Es Que Ahora Tenemos Una Nueva Naturaleza Dentro De Nosotros A Los Que Son Verdadero Hijo De Dios Estoy Hablando A Los Que Son Verdadero Hijo De Dios Porque Hay El Día De Ayer El Señor Dijo Usted Agarra Un Prosélito Usted Agarra A Cualquier Persona Lo Convierten A Cristo Y Lo Hacen Dos Veces Hijo Del Infierno Porque Porque Primero No Sabe Lo Que Es La Vida En Cristo No Sabe Lo Que Es El Viejo Hombre Todavía El Viejo Hombre Lo Manipula Yo Le Voy A Decir Aquí Hay Cantantes Cristianos Que Han Confesado En Frente De La Cámara Que Ellos Cantan Canto Cristianos Por El Dinero Pero Que Ellos Nunca Han Aceptado A Jesús Como Señor Y Salvador Y Ahí Hay Un Cantante Que Mucho Yo Lo Escuchaba Pero Desde Que Yo No Sé Por Qué Pero Había Ciertas Cosas Que No Entendía Pero Después Dijo Él En Frente De La Cámara En Una Entrevista Que Él Él Solo Canta Canto Cristiano Por Negocio Pero Es Uno De Los Cantantes Cristianos Muy Escuchado Muy Escuchado En Todo Latinoamérica Y Este Este Cantante Cantó En El Vaticano El Que Sabe De Quién Estoy Hablando Sabe De Quién Estoy Hablando Y Y Criticaron Si Lo Criticaron Y Él Se Justificó Que Solo Fue Un Evento No Después Año Después Que Fue No se Fue El Año Pasado Que Vi La Entrevista Donde Él Dice De Que Él No No Nunca Ha sido Cristiano Él Entró A la Iglesia Y Entró En La Música Como Negocio No Esa es Hermana Linda Bañuelo Ese es Otro Ese es Otro Que Se Salió Y Ahora Anda Enseñando Nueva Era Anda Enseñando Se Está Saliendo De La Biblia Completamente Sus Cantos Todavía Yo Uso Alguno De Ellos Pero Sus Cantos Los De Ahora Lo Hacen En Un Bar En Frente Del Bartender Donde Están Todos Los Licores Lo Hace Que Tipo Romántico Wow Ese Es Otro Es El Que Usted Acaba De Poner Pero El De Que Yo Estoy Hablando Estuvo En El Vaticano En Un Evento Eucuménico Y Eso Fue Hace Un Par De Años Y No Le Voy A Decir Aquí Lante Todos Quien No Tampoco Hermana Gina Alexandra También Ese Que Acaba De Poner Usted Ese Ese Ya Es Un Embajador Del Ecumenismo Tristemente Dios Lo Ha Usado A Ellos Tremendamente Pero Que Ya La Fama Y Ya El Engaño Los Atrapado Bueno Voy A Seguir Entonces Y Es Aquí Donde Viene El Cristiano Que Quiere Aprender Guerra Espiritual Escucha Lo Que Lo Voy A Decir Porque Esto Es Una Bomba Lo Que Voy A Soltar Hoy Lo Compartí Con Una Persona Y Le Dije Sabes Que Yo Sabía De Esto Pero Nunca Lo He Querido Compartir Porque Crees Que Uno Está Loco De Mente Inventándolo Pero Yo Pero A Lo Que Saben Lo Que Es El Mundo Espiritual Les Voy A Decir Acá Se Acuerda Que Al Principio De Lo Que De Este Análisis Reflexión Yo Le hice La Pregunta Quien Se Ha Levantado En La Mañana Sintiendo Que Le Han Mutilado Una Parte De Su Cuerpo Amén Hermano Uriel Usted Le Pegó Al Blanco Quien De Lo Que Están Aquí Han Levantado Se Han Levantado Sintiendo Que Le Han Mutilado Ya Sea Una Mano Un Brazo De De Del Hombro Le Han Mutilado Una Pierna Un Pie Un Muslo Se Ha Sentido El Estómago Como Que Le Han Pegado Como Que Le Agarraron Como Saco De Boxeo Quien Se Ha Levantado Con La Cabeza Como Que Si La Cabeza Anduvo Rodando Y Rodando Y Rodando Que No Aguanta El Dolor De Cabeza Pero Siente Golpes Por Todos lados Wow Ahora Le Voy A Decir El Misterio En El Mundo Espiritual Tanto Los Satanistas Como Los Brujos Y Hechiceros Salen En Sus Viajes Astrales Hacer Guerra Espiritual A Ciertos A Ciertas Cristianos Que Que No Tienen Todavía Una Identidad Concreta De Quienes Son No Tienen Todavía Como Esa Autoridad Pero Bien Metida Que Ellos Saben Que Saben Que Saben Que Saben Porque Saben De Que El Poder De Dios Real Y Que Ellos Tienen La Autoridad Y Que Ellos Son Hijo Del Dios Altísimo Que La Autoridad Delegada Del Cristo Resucitado Es De Ellos A Esos Los Brujes Hechiceros No Van Porque Saben Que Los Ángeles Lo van A Cortar En Pedazos Le van A Cortar El Cordón De Plata No Van A Regresar Van A Quedar Totalmente En Un Lugar Donde Van A Rondar En El Mundo Astral Perdidos Hasta Que Se Han Llevado A Los Lugares De Juicio Si El Cristiano Sabe Lo Que Está Haciendo Estos Brujos Y Hechiceros Se Atreven A Meterse Y Con La Gente Que No Es Cristiana Es Peor Todavía Peor Pero Lo Peor De Todo Es Que Se Atreven A Ir Con Los Cristianos Y Te Agarran Un Pedazo De Pierna Te La Cortan Y Agarran Tu Pedazo De Pierna Para Usarlo Como Instrumento De Como De Guerra Para Ir A Golpear A Otras Personas Ellos Lo Hacen Como Solamente Como Motivo De Juego Donde Ellos Pueden Fragmentar El Espíritu Y El Alma De Esa Persona Yo He Escuchado De Brujo Que Dice Que Ellos Agarran La Cabeza Le Arrancan Mientras La Persona Está Dormida Le Arrancan La Cabeza Y Lo Usan Como Pelota De Fútbol Y La Andan Pateando 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 Para Que Cuando Esa Persona Se Levante El Dolor De Cabeza Sea Tan Insoportable Que Hasta Inclusive Puede Morir Por La Construcción Espiritual Pero Más Por El Dolor Intenso Que No No Sabe De Donde Viene Si Me Quiere Creer Créalo Si No Me Quiere Creer Haga Un Lado Lo Que Acabo De Decir Haga Un Lado Lo Que Acabo De Por Eso Es Que Hay Muchos Cristianos Que Tienen Se Sienten Mutilados Espiritualmente Sienten Como Que La Pierna No Le Responde O La Mano No Le Responde Si Estaba Bien Hace Ratito Me Fui A Dormir Y Me Levanté Y Ya No Puedo Siento La Mano Como Como Que No Me Responde Siento Como Que Mi Labio No Responden Mi Boca Mi Mano No Puedo Ay Ay Están Entrando En el Mundo Astral Para Usar Parte De Tu Cuerpo Solamente Para Poder Divertirse Pero Para Cuando Te Levante El Dolor La Contusión La Aflicción De Cómo Se Siente El Músculo Es Tan Fuerte Que Te Va A Comenzar A Doler Y Vas A Correr Al Doctor Y Vas A Comenzar Andar En Pastilla Y En Farm Y Comenzar A Caer En Adicción Atado Entonces A Enfermedades Por Pastillas Enfermedades Que No Existen No Yo no estoy Hablando De Soñar Yo estoy Hablando Que En Sueños Cuando 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 No Te Das Cuenta Agarran Parte De Tu Cuerpo Para Usarlo Como Un bate Como Que Fuera Como Polo Tu Cabeza Como Que Fuera Bola De De Basquetbol O De O De Bolivol O De Fútbol Eso Eso Pasa En El Mundo Espiritual Donde Los Bruy Hechiceros Creen Que Nadie Se Va Dar Cuenta Donde Nadie Tiene La Autoridad Para Ordenar A Los Ángeles Que Lo Agarren A Latigazos Setenta Latigazos A Cada Uno Se Lo Digo Cuando Yo Le Dije A Una Hermana Que Hiciera Esto De Que Llegaba Una Mujer Una Bruja A Su Casa Cuando Ella Hizo De Que Agarraran Esta Setenta Latigazos Al Día Siguiente Encontraron A La Vecina Que Era Una Bruja Que Le Hacía Guerra Espiritual A La Mamá Y A Esta Muchacha Cristiana Allá En Nueva York La Encontraron Toda Golpeada Como Que Si Alguien La Había Agarrado A Fajazo Toda Moreteada Y Se Dieron Cuenta Que Ella Era La Bruja Nunca Más Nunca Más Se La Vida Imposible De Madrugada Wow Pero Que Lo Que Sucede Cuando Tú Das Orden A Los Ángeles Le Da Órdenes Y Mire Estoy Hablando Todo Esto Y Ni Siquiera Me He Salido De Efesios 2 22 Dios Santo Estoy Estancado En El Viejo Hombre Todavía Si El Viejo Hombre Todavía Tiene Preminencia Sobre Nuestra Vida Entonces Cómo Nosotros Vamos a Tener Autoridad Del Cristo Resucitado Si No Estamos Caminando En Los Protocolos Del Reino De Los Cielos Wow Que Tremendo Dice Pablo Tu Anterior Manera De Vivir Manera De Vivir Dice Anastrofe Anastrofe Quiere Decir Tu Manera Anterior De Tu Como Era Tu Conducta Como Era Tu Comportamiento Antes Como Era Tus Conversaciones Como Era Tu Manera De Hablar Como Era Tu Manera De Procesarlo Eso Dice Pablo Ese Tipo De Conducta Que Estaba En Tu Pasado Esa Tu Manera De Comportamiento Deséchalo Todavía Te Gusta Ir A Los Bares Todavía Te Gusta Ir A A A Los Bailes Porque Te Tú Dices No No Es Problema Todavía No Ir A A Meterte A Los Antros Tú Dices Que No Porque Tu Corazón Amas A Dios No Dice La Escritura Que Eso Lo Que Hizo El Pueblo De Israel De Que Adoraban A Dios Y Después Que Adoraban A Dios Se Iban A Adorar A Su Ídolo Se Iban A Hacer Todo Lo Que Ellos Creían De Que Estaba Permisible Hacer Pero Que A Dios Le Era Desagradable Se Iban A Meter Unos Con Otro Se Iba A Meter El Vecino Con La Mujer De De Su Compañero Hombre Con Hombre Mujer Con Mujer Relación Entre Hombre Con Animales Hombre Con Animales No Lo Que Hoy Se Está Practicando Pero Que El Cuerpo De Cristo Se Queda Muy Calladito Porque Esto No Se Habla Desde el Punto Wow Si Nosotros No A A Saber De Cual ADN Nosotros Pertenecemos De Cómo Es Que Usando La Concupiscencia Usando Estos Deseos Que Aquí La Biblia Dice Que La Parte Deseo Es Epitumia Pasión Anhelo Lujuria Y Después Dice Pero Esto No Solamente Son Pasión Dice Pero Engañoso Es Apate Es Sutileza Es Una Falsa Impresión Creada Para Engañar Yo le Quiero Hacer Una Yo le Quiero Hacer Una Pregunta Aquí A los Que Somos Cristianos Y No Importa Si Estás Casado No Importa Si Te Ha Divorciado No Importa Si Estás Separado Eres Viudo O Si No Estás O Nunca Te Has Casado Les Voy A Hablar Directo Cuánto De Lo Que Están Aquí Han Caído En La Falsa Impresión De Que Están Enamorados De Un Hermanito De Aquella Hermanita Del Pastor Del Diácono Del Apóstol Del Profeta Usted Ha Oído Que Hay Personas Que Dice Es Que El Señor Me Reveló El Profeta El Apóstol El Señor Me Reveló Que Esa Hermanita Va A Ser Mi Esposa Y Se Divorcia Por Eso No Por Otra Cosa Cuánta Gente Dentro De La Congregación No Han Hecho Esta Cuánta Gente Que Usted Que Usted Conoce Ha Oído O Que Usted Ha Oído De Los Que Están En El Equipo De La Adoración En El Grupo De Adoración Que Están Cometiendo Lesbianismo Homosexualismo O Que Son Bisexuales Y Lo Están Practicando Y Están Arriba En El Altar Ministrando Adoración Y Alabanza Cuánto De Lo Que Están Aquí Han Creído Que Es Amor Porque Han Soñado Que Es Amor Que Yo Soñé Que Estaba Enamorado De Esa Hermanita O Es Hermanito O Porque Me Dieron Una Profecía Wow Gracias a Todos aquellos Que Me Confirman Que Si es Cierto Lo Que Estoy Diciendo Porque Yo Estuve En Una Iglesia Yo Lo Estuve Donde Todo El Grupo De La Alabanza De Los Varones Tenían Relación Con Uno Que Había Sido Homosexual Gracias Hermana Abigail Si Libaciones En El Altar Ese Es Otro Tema Ay 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 Gente Que Va Al Altar Y Lloran Y Gracias Porque Esa es Parte De Lo Que Voy A Al Final Y Lloran Al Llorar Con Esas Lágrimas Que No Es De Verdadero Arrepentimiento Sino De De Vergüenza Es Lágrimas De Que Lo 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 No Es De Remordimiento No Es De Arrepentimiento Es Lágrima De Remordimiento Y Por Eso No Hay Cambios Yo Quisiera Hacerle Hacer Una Pregunta Cuántos Los Que Están Aquí Han Llorado En El Altar Aún En Tu Casa Pero Que En El Fondo En Realidad No Hubo Un Arrepentimiento Genuino Era Porque Estaba Con Remordimiento Porque Te Agarraron La Mano En La Masa O Porque Te Descubrieron O Porque Te Van A Descubrir Y Entonces Comienzas A Llorar Por Remordimiento Pero No Por Arrepentimiento Wow Será Que Se Tumia Con Apate Ese Deseo Engañoso Te Está Atrapando ¿Por Que Te Estará Atrapando Ese Deseo Engañoso Porque Estará Pasando Esto Dentro Del Cuerpo De Cristo Porque Le Hemos Dado Más Preminencia Al Viejo Hombre Y No A La Nueva Naturaleza En Cristo Jesús Porque No Nos Están Enseñando Cómo Caminar En La Nueva Naturaleza Del Poder Del Cristo Resucitado Wow Ahora con toda esta tecnología que está usando el enemigo Con la medicina Con la química La biología Para alterar Nuestras Nuestro sistema de pensamiento Nuestra neurona Seen afectadas Por todos estos químicos que respiramos Que comemos Que tomamos En el agua Y que la iglesia cree De que envolverse en la tecnología En la política Es del diablo Envolverse en la educación Envolverse En En Todos Los Los siete pilares O las siete montañas Que se le llama también La Lo que es La El arte La cultura La política Lo militar La La educación La finanza Creemos que estudiar eso es solamente para los impíos Por eso es que el diablo tiene una montaña De oro y plata y riqueza de todo el mundo Que tiene una potestad Y ni siquiera Ese no se llama ni mamón Esa es otra potestad Grandísima Que está controlando la riqueza del mundo Wow El viejo hombre El viejo hombre Que la biblia dice Se mueve por La corrupción La iniquidad Que todavía Lo trae inherente Adentro De nuestro sistema Biológico Biológico Como nosotros Vamos a caminar En victoria Sobre el viejo Hombre Aceptando Quienes Somos Por el poder De la palabra Escrita Y confesada Con tu boca De que Jesucristo Es tu Señor Y amo De que Él es tu dueño Tu Adonai De que tu Declares De quien tu eres ahora A quien tu perteneces Tu tienes que darle Esa preeminencia Darle ese espacio Pero lo tienes que desarrollar Lo tienes que trabajar Wow Nosotros creemos Que solo es ir a la iglesia Nosotros creemos Que solo levantar las manos Nosotros creemos Que solo poner las manos Y orar por una persona Es que Cristo va a crecer en ti No Cristo va a crecer en mi Cuando yo creo Lo que dice la palabra Cuando yo lo observo Cuando lo pongo en práctica Cuando yo creo Que aunque mi carne Me dice Ve Acuéstate con esta mujer Ve Encierre Porque estás triste Nadie te hace caso Tanta hora que estás Para el Para el evangelio Para enseñar Y mucha gente No te lo agradece Ve Agárrate una botella De licor Emborráchate Yo fui alcohólico Desde los 5 años Hasta los 15 años Un alcohólico Empedernido Toda Mi niñez Y adultez En el alcohol Y todavía Después de ser cristiano Todavía Mi primer año Batallé Con eso De licor Así que usted No me venga A decir Que yo no sé Lo que estoy diciendo Que usted Que yo batallé Con los pensamientos De lujuria Y pornografía Desde que Los 7 años Caí en adicción Por eso Porque alguien Me 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 Manoció Y me metió En la lujuria Y la lascivia Una persona Adulta No me No me Venga A decir Que yo No sé Lo que estoy Diciendo Que es Darle Esta Preminencia A que Decir Es que Me siento Miserable Señor No me siento Digno Ni siquiera Levantar Las manos Usted cree Que yo No lo he Dicho Pero el Señor Dice Que es lo que Dice la Biblia Eres mi hijo Eres lavado Con la sangre Yo le he tenido Que agarrar Y decirle La sangre De Cristo Me limpia Me ha limpiado Ya no soy El mismo Es la única Manera Que yo pude Ir ganando Terreno Y terreno Y hacer que El viejo Hombre Fuera Desechado No estoy Diciendo que Hoy Estoy el 100% Libre Pero cada día Lo hago Todos los días Lo hago Así de que Si yo le he hecho Usted lo puede hacer Si donde Dios me sacó Dios también Lo puede hacer Contigo Wow El día de ayer Hablamos de Acerca del libro De Daniel Respecto A que muchos Éramos purificados Emblanquecidos Y refinado Porque Dios Nos quiere Preparar Satana No quiere Dejar Esta tierra Satana No quiere Dejar Este reino Que ya No es De él Pero Él Quiere Todavía Retardar La venida De Jesús Lo ha Hecho Casi Por dos Mil Años Es que Ustedes No se Han Dado Cuenta Que la Iglesia Es la Única Que puede Hacer Que Jesús Regrese No es Que todo Como dice la Biblia Hasta que Todo El evangelio Se ha Predicado Por todo El mundo Entonces Viene Jesús ¿Usted Cree Que para Dios No es Posible Presentársele A una Tribu Y decirle Como lo Hizo En África A una Tribu Que Jesús Se le Apareció Y Él Les Predicó El Cristo Glorificado Se le Presente Y Toda La Tribu Se Convirtió A Cristo No Necesario Que Fuer Un Evangelista Jesús Mismo Se Les Presentó Y Les Predicó Y Les Ministró Y Todo El Pueblo Y Andaban Con Hueso Metido Aquí Entre Y Eran Caníbales Y Usted No Se Imagina Cómo Grandanzaban Y Brincaban Cuando Llegaba El Avión Con Las Primeras Biblias Del Dialecto Que Ellos Usaban Usted No Se Imagina Cómo Ellos Levantaban La Biblia En Adoración A Ese Dios Que Se Le Presentó Que Ellos Supieron Que Era Jesucristo Wow Yo te Quiero Llevar Sin Perder Más Tiempo A Lo Que El Señor Me Puso A mi Corazón Hablar Contigo En Esta Noche Sé Que Tú Estás Pasando Por Dolor Todos Estamos Pasando Por Cierto Cierto Dolor Cierta Angustia Ya sea Por Familia Ya sea Por Enfermedad Ya sea Por Finanzas Ya sea Por Posición Política Económica Posición Familiar Ministerial O Educativa Donde te Preocupas Cómo Vas a Tener Para Sobrevivir Para El Otro Mes Cómo Vas a Pagar Tu Renta Cómo Vas a Hacer Tus Gastos Son Preocupaciones De La Vida Diaria No Lo Dijo Jesús Preocúpate Del Día De Hoy Hoy Pero Hoy Pon Tu Mirada En Lo Alto Pon Tu Mirada En Lo Eterno Porque Dios Si se Puede Encargar De Los Pájaros Que No Trabajan Ni Laboran Cómo No Se A Preocupar Por Ti Que Vale Mucho Más Que Todos Ellos Dónde Está Nuestra Confianza Dónde Está Nuestra Nuestra Cómo Le puedo Decir No sé La otra Palabra De Confianza En Esta En Este Dios Que Creó Todas Las Cosas Porque Nos Bloqueamos Y Hacemos Del Dios Omnipotente Un Dios Potente Cuando Digo Potente Es Que Tiene Cierto Límite De Poder Cuando Nuestro Dios No Es Potente Es Omnipotente Yo No sé A cuál Dios Tú le Estás Sirviendo Pero El Dios Que Yo Sirvo Desde Que Él Me Prometió Que Él Iba Cuidar De Mí Nunca Me Ha Desamparado Nunca Desde Que Yo Vine A Los Pies De Cristo Yo Visto La Mano De Dios Cuidándome Si He Pasado He Pasado He Dormido En El Suelo He Dormido En El Zacate He Dormido En Casa Abandonada Pero Nunca Dios Me Ha Abandonado Wow ¿Por qué Te estoy Diciendo Eso El Señor Me Hizo Que Fuera Yo A Primera De Samuel Capítulo 30 Y en Primera De Samuel Capítulo 30 Está La Historia De Que Los Guerreros De David Lo Iban A A Pedrear Porque Se Habían Los A Quienes Eran Lo Que Se Era Una Banda De 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 Perversos Que Secuestraron A Las Dos Mujeres De David La Biblia Dice Que Secuestraron A A Inoam Y Abigail Pero Que Dice Que No Solamente Los Secuestraron A Las Dos Mujeres De David Sino A Todas Las Mujeres A Todos Los Hijos Y Todo El Ganado Que Ellos Tenían De Todo El Pueblo Entonces La Biblia Dice Que David Estaba En Angustia Porque Le Secuestraron A Las Dos Mujeres Que Él Amaba A Una Por Ser La Primera Esposa Bueno Técnicamente Porque La La Hija De Saúl Fue La Primera Pero Que Él Ella Lo Rechazó Bueno Esa Esa Otra Historia Pero Él Amaba A esta Mujer Y Amaba Abigail Porque Abigail Era Una Mujer Hermosa Y No Solamente Era Hermosa Sino Que Era Una Mujer De Una Inteligencia Que David Admiraba La Biblia Dice Que David Estaba En Una Angustia Pero No Solamente Porque Que le Tocaron Lo Más Que Él Más Quería También Era Porque A Estos Hombres Que David Le dio La Vida Dio Su Vida Los Entrenó Los Preparó La Unción Que Estaba Sobre David Estaba Sobre Ellos Y Que Ellos Viendo Que David Les Daba Todo El Apoyo Lo Querían Matar Por Una Decisión Que David Hizo Para Ir A Pelear Y Vinieron Estos Por Atrás Y Se Llevaron Cautivo A Todas Las Familias La Biblia Dice Que A David Lo Iban A A Pedrear Esto No Era Juego Hermanos David Se Encontraba Una Situación Tan Peculiar Porque Te Quiero Hablar Esto Porque Señor Me Decía En Mi Corazón Dile A Mi Pueblo De Que Porque Ellos Tanto Lloran Porque No Tienen Dinero Porque Le Hace Falta Dinero Porque Están Enfermos O Porque Yo No Sano A Esta Persona Porque Están Llorando Porque Sus Hijo Están En La Calle En La Droga En El Alcohol Etc En Todo Lo Que Ellos Sufren Aquí En La Tierra Porque Ellos En Tanta Angustia Si Hay Cosas Permisibles De Dios Pero No Es Porque Dios Lo Permita Es Porque Nuestra Naturaleza Caída Todavía No Hemos Entendido Cómo Caminar En Los Protocolos Del Reino Y el Señor Me Puso En Mi Corazón Y Me Hizo Ver Te Acuerdo Cuando Tu Hija Andaba En Las Calles En El Alcohol Que La Violaban La Golpeaban La Encontraban Media Muerta Estaba En La Prisión En El Hospital Vomitando Sangre Que No Creía Que Tú La Mamas Que Cuando La Fuiste A Buscar Ella No Creía Que Tú Ibas A Llegar Que Cuando La Agarraste En Los Brazos Y Entraste Al Cuarto Y Viste Tanta Sangre Regada En La Cama En El Baño De Todo Usted Cree Que Yo No Lloré Usted Cree Que Yo No Le Decía Dios Cómo Es Posible Que Yo Enseño Guerra Espiritual A La Gente Y Mucha Gente Recibe Sus Respuestas Mucha Gente Recibe Los Resultados Actos Proféticos Que Enseñamos Y Porque Mi Hija No Puede Usted Cree Que Yo No Pasé Por Eso Y El Señor Me Hizo Recordar Y Me Te Agarraste Y Me Dice Ve Y Dile Dile Lo Que Hizo David Ve Y Dile Lo Que Hizo David Y Después Me Llevó El Señor A Dos Tres Versículos Más Yo Lo Que Quiero Que Tú Entiendas De Que A veces Nosotros Nos Ahogamos En Nuestra En Nuestras Penurias Nos Ahogamos Nuestro Dolor Nos Ahogamos Nuestras Angustias Nos Ahogamos En Lo Que Si Nos Duele Como Humanos Pero Nos Olvidamos De Quién Es Él Nos Olvidamos Que Él Tiene Un Corazón También Nos Olvidamos Que Él Tiene Sentimientos Nos Olvidamos Que Dios También Se Enoja Que También Pida Adoración La Biblia Dice Aquí En David Y David Estaba Muy Angustiado Porque La Gente Hablaba De Apedrearlo Pues Todo El Pueblo Estaba Amargado Cada Uno A Causa De Sus Hijo Y De Sus Hijas Mas David Se Fortaleció En En El Señor Su Dios Su Dios Es Su Dios Personal A Cual Dios Tú Estás Sirviendo A Cual Dios Tú Estás Sirviendo Porque Se Te Murió Un Familiar Se Te Murió Se Te Se Te Cortó De La Vida Alguien Que Tú Amabas Tanto Le Diste La Espalda A Dios Yo Lo Hice Yo Lo Hice Yo Sé De Que Estoy Hablando Cuando Mi Madre Fue Violada A Los 78 Años Por Un Jóven De 22 Años Usando La Piedra El Crack Junto Con Otro Hombre Para Después Cortarle En Pedazo A Machetazo Y Robarse Los Dos Mil Dólares Que Yo Mi Mamá Le Había Dicho Que Ellos Tenía Mi Madre Tenía Para Renovar La Casa Yo Fui A Nicaragua Para Tratar De Ir A Matar A A Hombre Cuando Yo Fui Entrenado Por El Ejército De Nicaragua Y Yo Todavía No Había Entrado En El Ejército Americano Donde Me Fui Entrenado Y Donde Tengo Yo En Signia De Franco Tirador Usted cree Que A Mí No Me Dieron Gana De Entrar A La Prisión Donde Yo Con Yo Con C A A A La Directora De La Prisión Para Yo Entrar Y Matarlo Usted Cree Que Yo No Tuve Esos Sentimientos O No Nosotros Creemos De Que A Veces El Viejo Hombre Es Solamente Para La Gente Burda Para La Gente Laica Para Los Impíos Para Aquellos Que No Conocen De Dios Wow Dice Aquí Que En Medio De Esta Tribulación De Verde Que Sus Mujeres Sus Dos Mujeres La Secuestraron Que Todavía Lo Lo Van A A A Pedrear Los Sus Hombres Que Le Entrenó Sus Hombres Que Le Estaban Respaldando Aun Cuando David Huyó Por Absalón Estos Hombres En Ese Momento Lo Iban A Matar Que Por Culpa David Habían Perdido Sus Mujeres Y Sus Hijos Y David Y Aquí Dice Mas David Se Fortaleció En El Señor Su Dios No Ahí Dice No No Usted Necesita Saber Que Lo Que Dice Ahí Dios Se Fortaleció En Elohim El Shaddai Aleluya Se Tiene Que Saber De Que De Quien Es Tu Dios De Que Si Tú Tienes Una Relación Intima Con Él No Te Vengas A Quejar Como El Diablo Te Viene Tratando Si Tú A Dios No Lo Tienes En Primer Lugar En Tu Vida Si No Lo Buscas De Corazón Te Acuerdas Cuando Yo Te Dije El Alma De Jesús Si El Alma De Jesús Es Un Alma Divina Pero También Es Humana Será Que Jesús Siente El Mimo Dolor Que Tú Sientes Si Fuiste Violada Ultrajada Si Si Fuiste Violentada O A Ti Te 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 Como Te Puedes Te Torturaron En Una Cárcel Si Venías Huyendo De Un País A Otro País Los Hambres Que Ha Pasado Los Hijos Que También Murieron En El Camino Tú Crees Que Dios No Lo Sabe Juan Capítulo 11 Y es Aquí Donde Voy a Decir Algo De Lo Que Hablé Acerca Del Llanto De Arrepentimiento O De Remordimiento Y Que También Son Libaciones Que Hacen Para Marcar Y Contaminar El Altar De Dios Libaciones Que Brujos Brujas Que Se En Infiltrado Pasan Al Altar A Llorar Y Con Sus Lágrimas Están Haciendo Libaciones Para Contaminar El Altar Hoy Te Voy a Enseñar Dos Tipos Hasta Este Momento Dos Tipos De Llanto Que La Biblia Lo Marca Muy Claro Juan Capítulo 11 Versículo 35 Es el Versículo Más Corto Que Existe En la Biblia Juan Capítulo 11 Versículo 35 Y Dice Y Jesús Lloró Es lo Único Que Me Interesa Porque Hay Varias Vezes Que Él Lloró Pero Aquí Dice Jesús Lloró La Palabra Lloró Viene La Palabra Dacano No Perdón Dacruo Dacruo Significa Derramar Lágrimas Silenciosas No 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 Necesito Que Usted Entienda Jesús No Se Puso A llorar Ay Señor No No Como el Ridículo Que Hace Mucha Gente La La Biblia Dice Que Jesús Lloró En Silencio Le Salieron Lágrimas Que Le Salían Del Alma Era Dacruo Dacruo Jesús Lloró Derramó Lágrimas En Silencio Y Después Pablo En el Libro De Filipenses Dice Él Que Le Habla La Iglesia Con Lágrimas Para Que Entendieran La Exhortación De Pablo Pablo Le Está Diciendo Yo He Derramado Lágrimas Se Lo Voy A Tener Que Leer Filipenses Capítulo 3 Porque Ahí Hay Otra Palabra De Llorar Y No Es Dacruo No Es Dacruo Filipenses Capítulo 3 Ya Voy Voy A Terminar Un Versículo Más Y Entramos A Orar Filipenses Capítulo 3 Versículo 18 Al 19 Dice Pablo Pablo Le Está Hablando A La Iglesia De Algo Terrible Que Está Pasando Es Algo Delicado Y Pablo Le Dice Muchos Andan Como Le He Dicho Muchas Veces Y Ahora Se Lo Digo A Un Llorando Que Son Enemigos De La Cruz De Cristo Cuyo Fin Es Perdición Cuyo Dios Es Su Apetito Y Cuya Gloria Es Su Vergüenza Los Cuales Piensan Solo En Las Cosas Terrenales Pablo Le Está Diciendo A La Iglesia De Que Él Con Llanto Con Lloro Le Está Diciendo Que Ahí Hay Un Montón De Cristianos Que No Son Cristianos Que Se Hacen Pasar Por Cristianos Pero Que Son Un Un Montón De Personas Hipócritas Falsas Que Lo Único Que Le Interesa Es El Dinero Que Lo Único Que Le Interesa A Ellos Es Su Propia Gloria Su Dios Es Su Estómago Dicía Pablo Pero A mí Lo Que Me Interesa Aquí Es Y Que Pablo Le Dice Que Aún Se Lo He Dicho Llorando La Palabra Llorando Aquí Es Claio Claio Significa Llorar En Voz Alta Expresando Una Pena Incontenible Y Audible Wow En Otras Palabras Pablo Le Lloraba A Ellos Con Grito Del Alma Pero Audible No Era Un Grito Así De Lo Loco Así Como Se Lo Dije Hace Rato No Aquí Dice Llorar En Voz Alta Expresando Una Pena Incontenible Pero Audible Wow Estos Son Los Dos Llantos Que Habla El Nuevo Testamento En Griego No Dice La Biblia En El Antiguo Testamento Que Dios Le Pide Al Pueblo De Dios De Que Ellos Vayan Se Humillen Lloren Y Se Arrepientan De Que Llanto Usted Cree Que Está Hablando Del Del Remordimiento O El De Dacru O El Claío Del Que Te Sale Porque Lloras En Silencio Porque Es Un Dolor Que Tiene De Adentro Del Alma O Lloras Cuando Pegas Un Grito Un Grito De Desesperación Un Grito De Desesperanza Un Grito De Que No Te Entienden No Te Comprenden Pero Que Demasiado Urgente Wow Termino Con Santiago Capítulo Cuatro Santiago Capítulo Cuatro Versículo Ocho Y Nueve Dice De Esta Manera Y Les Voy A Decir Por Que Dios Me Dio Estos Versículos Ahorita Les Voy A Decir Santiago Capítulo Cuatro Versículo Ocho Y Nueve Dice Acercaos A Dios Y Él Se Acercará A Vosotros Limpien Vuestras Manos Pecadores Y Vosotros Los De Doble Ánimo Se Acuerda Que Hablé Lo Que Es Doble Ánimo Se Acuerda Lo Que Hablé Acerca Que La Tierra Abre La Boca De Aquellos Que Son Burrones Hay 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 Y Que También Significa Doble Ánimo Dice Y Vosotros De Doble Ánimo Purificad Vuestros Corazones Afligíos Lamentad Y Llorad Esta Es la Mima Palabra Claíos Claíos Está Diciendo Lloren En Voz Alta Expresando Una Pena Incontenible Y Audible Que Vuestra Risa Se Torne En Llanto Wow Y Vuestro Gozo En Tristeza Humillaos En La Presencia Del Señor Y Él Os Exaltará Versículo 10 Porque Dios Me Dio Este Versículo Porque Dios Me El Pueblo Solo Piensa En Ellos Solo Piensan Cuando Me Necesitan Solo Piensan En Su Angustia Pero No Piensan En Mi Dolor No Piensa Cuanto Yo También Siento La Angustia Cuanto A mi Me Duele Cuando Me Traicionan Cuando No Me Consideran Cuando No Confían En Mi A Mi Me Duele El Corazón Porque Yo También Lloro Cuando Miro A Mi Pueblo Afligido Porque Porque Miro Como El Enemigo Es Ay Dios No Sé Cómo Decirlo Dios También Llora Cuando Mira Que El Pueblo Que No Tiene Entendimiento Porque Los Líderes No Le Están Enseñando Miran Como El Enemigo Se Aprovecha Siendo Él Que Está Vencido Pero Que El Padre Sabe Que La Iglesia Es La Jesús Está Sentado En El Trono Y Él Todavía No Se Le Permite Bajar Él Está Esperando Que La Iglesia Se Levante Wow Yo Solamente Quiero Decir Has Herido Tú El Corazón De Dios Por No Confiar En Su Palabra Has Herido Tú El Corazón Has Hecho Que Dios Este Llorando Porque No Lo Comprendes Porque Le Echas La Culpa Porque Te Angustias Porque No Crees En La Palabra Exalta Más Al Diablo Y A Los Demonios Que Él Que Mandó A Su Hijo A Morir Por Ti Porque Somos Tan Ingratos Con Dios Y Creemos Querer Ir A Guerra Espiritual Y Ni Siquiera Sabemos Lo Que Es Amor Y Ni Siquiera Sabemos Lo Que Es Adorar Creemos Que Adorar Es Solamente Levantar Las Manos Todavía No No Entendimiento Que Es Que Él Sea Tu Dios Así Como David Decía Él Se Fortaleció En Su Señor Y Su Dios Es Jesús Tu Señor Porque Señor Y Dios Son Dos Cosas Diferentes No Es Lo Mismo Elohim No Es Lo Mismo Que El Shaddai Wow Aquí no estamos hablando de contristar solamente el Espíritu Santo Aquí estamos hablando de herir el corazón del Padre Todavía no he hablado del corazón de Jesús que él llora, él intercede para que el Padre no mande juicio El Señor todavía le presenta al Padre sus manos y sus pies y su costado sus heridas ese Padre dale un momento más como la higuera que no le daba fruto y le dijo dale un año más dame un año más para trabajar con la viña si un año no te da el fruto entonces córtalo Usted no sabe cuánto Usted no sabe cuánto Jesús tiene que a veces interceder por cada uno de nosotros y que le está derramando lágrimas delante del Padre para que el Padre no mande el juicio El Padre no es igual que el Hijo El Padre tiene una paciencia corta Nosotros todavía no hemos entendido el reino de los cielos Todavía no entendimos Padre en el nombre de Jesús Vengo delante de tu presencia Señor Levantando cada hombre y cada mujer Padre que cree que el guerra espiritual Es solamente ir y conocer los misterios Si tú dijiste el día de ayer De que le sirve tener tantos dones De que le sirve tener tanto conocimiento Si no tienen amor De nada sirve Oh Padre en el nombre de Jesús Sé que los dones son importantes en la guerra espiritual Sé que tener conocimiento es importante Pero si todavía el viejo hombre Oh Señor todavía no le hemos sometido Todavía nos controla A través de sus deseos engañosos Oh Padre Santo en el nombre de Jesús Cómo nosotros vamos a caminar en victoria Si no sabemos lo que es estar en unidad Si no sabemos lo que es obediencia Si no sabemos lo que es sumisión No sabemos Señor porque somos rebeldes Por naturaleza Somos expertos en esas excusas Para poner delante de ti Tú me enseñaste hace mucho tiempo Que el que pone excusa Es porque es una persona Que no tiene disciplina Y no tiene deseo de superar Oh Padre eterno Yo te presento a esta gente Que está oyendo mi voz Oh Señor perdónanos Por haber ido tu corazón Padre Perdónanos Señor Por haber lastimado Lacerado tu corazón Con nuestras actitudes Por solamente pensar en nosotros Por no confiar lo que tú dices Que el que confía en ti No será avergonzado Que el que confía en el brazo fuerte De Jehová Señor tú le darás lo que necesita Tú le proveerás Al que confía en ti Porque se lo hiciste con la viuda De Zarepta Que no era ni de Israel Como no lo harás Como no lo harás Para tus hijos Oh de multiplicar el pan y el vino Oh Señor de multiplicar el aceite Multiplicar la harina Perdónanos Padre en el nombre de Jesús Por ser hipócritas Por traer máscaras Perdónanos Señor Que a veces queremos Señor Subir a nuevas dimensiones Cuando todavía no hemos entendido Que la vieja naturaleza Señor Tiene que ser crucificada Y que la nueva naturaleza No le hemos dado Señor La preeminencia Porque no enfocamos Solo en nosotros Seas tú Señor ministrando Seas tú Señor Tocando a tu pueblo En el nombre de Jesús Aquí estamos Señor Oh en el nombre de Jesús Mi adoración es para ti Quiero darte mil palabras Sin sentido Solo porque riman en una canción Yo quiero entrar en tu dimensión Y darte verdadera adoración No quiero darte mil palabras No quiero darte mil palabras Sin sentido Solo porque riman en una canción Yo quiero entrar en tu dimensión Y darte verdadera adoración Escucho tu sonido Y me atrae tu presencia Y cierro la puerta de mi habitación Me encuentro cara a cada contigo Amado de mi alma Respiro tu presencia Y exhalo adoración Y que si solo canto santo Y que si solo digo Digno, digno Y paso horas Pronunciando tu nombre Si mi adoración es para ti No para el hombre Y que si mis rodillas caen Y que si solo canto santo, santo Y que si solo digo Digno, digno Y paso horas Pronunciando tu nombre Jesús Jesús, si mi adoración es para ti No para el hombre Y que si mis rodillas caen Y ahí me quedo Hasta vaciarme Mi adoración es para ti Jesús Jesús Escucho tu sonido Y me atrae tu presencia Cierro la puerta de tu habitación Escucho tu sonido Y me atrae tu presencia Y cierro la puerta de mi habitación Y cierro la puerta de mi habitación Solo tú y yo aquí Respiro tu presencia Y exhalo adoración Solo al decir tu nombre Solo al decir tu nombre Señor 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 pidiendo Padre Ahora que hemos entrado en tu presencia Oh Señor Ahora oro por todo aquello Padre que habían quedado atrapados Por culpa de los malos líderes Por culpa de los malos líderes Padre que lo hable de Jehová Señor Oh la habilidad Oh Señor Oh Señor Todavía la madurez de lo que entendían ahora Hoy pide la vida Hoy pide la vida de Jehová Hoy pide emancipación El nombre de Jesús Oh Padre Oh Padre se rompen los tiempos Cairos y Cronos Donde el alma quedó suspendida Por el abuso en los hogares Por el abuso en matrimonios anteriores Donde le decían Oh Señor que no servían para nada Oh que eran Estaban gordas Que así las preferían Para que nadie las viera Para que nadie las echara de ver Oh preferían ver a los hombres gordos Enfermos Para que nadie se fijara en ellos Oh Padre Declaro que esa alma Que quedó suspendida En ese tiempo Cairos Ahora salga De esas cárceles espirituales Oh Padre En esas palabras del Cronos Que por profecía Padre controlaban sobre ministros Padre Santo Que trajeron palabras Que esclavizaron Padre que subyugaron Padre que descapacitaron Porque nunca vinieron A hacer una realidad Pero pactaron con este Señor Con su dinero Con palabras Por palabras proféticas Por palabras cronológicas Usando Padre Los tiempos Cairos Cronos Los elementos De los De los planetas De la astrología Del movimiento Del movimiento de la luna Para atrapar el alma De aquellos Señor Que hicieron pacto Con dinero Hicieron pacto En el altar Hicieron pacto Señor Oh Señor En el nombre de Jesús Con palabras Oh Señor Con Incluso Usando aún Tu palabra Oh Padre Santo Y envolvieron Y esclavizaron Hoy declaro Que se rompe Esos tiempos Ahora Cairos Y cronos En el nombre De Jesús Y haya una restitución Una restauración Completa Ahora En el nombre Que es sobre todo Nombre Hoy declaro Padre En el nombre De Jesús Que los 24 Beneficios Del Cristo Resucitado Se materialicen Según la realidad En la vida De cada uno De mis hermanos Y hermanas Ahora Padre Ahora En el nombre De Jesús Te doy la gloria Y la honra Señor Oh Padre Santo Que aprendamos A amarte Porque fue El primer Mandamiento Que todavía Está vigente Que te amemos De todo corazón Con todo el alma Con toda la fuerza Con todo el corazón Y con toda la mente Que Cristo Lo vino a hacer Oh Señor Disponible A cada uno De nosotros Yo te doy La gloria Y la honra Señor En el nombre De Jesús Yo bendigo A este pueblo Padre Oh en el nombre Que es Sobre el Señor Tu presencia Sea perenne Tu presencia Sea tangible En cada lugar En cada lugar Los escuche Señor Esta palabra Oh declaro El manto De invisibilidad Del altísimo De Jehová El Shaddai Jehová El Helión De que esconde De que esconde De los ojos Del brujo El hechicero De los alienígenas Y se tonelogía De los ángeles Caídos Las huellas Dactilares Digitales Terrenal Y espiritual De cada uno De mis hermanos Y hermanas No lo podrán No lo podrán Rastrear No lo podrán Ver donde están Padre Porque los brujos De hechiceros Declaro que caen En confusión Y que los ángeles De Jehová Los agarre A latigazo 70 latigazos Por cada brujo De hechicero Que entre a las casas A los hogares De mis hermanos Para querer Perturbar Para querer Señor Atribular Y atormentar En el nombre de Jesús Ellos sean Atormentados Ellos sean Agarrados Latigazos Y echados En el laberinto De caos Confusión Y de estupor En el nombre De Jesús Que Dios Me lo bendiga A cada uno De ustedes En el nombre De Jesús Espero que esta enseñanza Le haya sido De reflexión Me encuentro Cada cara Contigo Amado De mi alma Respiro Tu presencia Y exhalo Adoración Y que Si solo Canto Santo Santo Y que Si solo Digo Digno Digno Y paso Horas Pronunciando Tu nombre Si mi adoración Es para ti No para el hombre Y que Si mis rodillas Caen Y ahí me quedo Hasta Vaciarme Vaciarme Oh Jesús Eres el amado De mi alma No para el hombre Eres el amado